Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Vivir Mejor. La telerevista de la Universidad de Costa Rica. El día de hoy les acompañamos a Viola Fernández y... Saúl Aguilar, muchísimas gracias por compartir con nosotros una semana más en donde queremos llevar a sus hogares temas de salud y que sean del agrado y del interés de su familia y el suyo también. Y es que algo que rescatamos de las conversaciones con nuestros invitados es precisamente que tenemos que procurar cuidar día a día nuestra salud y asimismo procurar nuestro bienestar. Y esto en todo momento. Y cuando hablamos de todo momento, estamos hablando que desde que nacemos y hasta que morimos. Incluso el cuidado que pueda darse desde el periodo de embarazo, Fabiola. Así es, para muchos la salud comienza desde ese momento, en el momento en el que empieza la vida. Y por eso hoy queremos conversar acerca de los cuidados del embarazo. Y este es un tema importante para los futuros padres y madres que están pasando por este proceso. Para responder a todas nuestras consultas al respecto, al día de hoy contamos con la grata presencia del señor Randall Rivera. Don Randall es enfermero obstetra, especialista en ginecología y obstetricia, así como salud perinatal y profesor de la Escuela de Enfermería, ¿cierto? Así es. Muchísimas gracias, don Randall, por acompañarnos. A ustedes las gracias por la invitación. Y ojalá que pueda responder a todas las inquietudes, tanto para las personas que nos ven en la casa. Es un honor que nos hayan invitado. Gracias. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, para iniciar, ¿en qué momento se debe de empezar con los cuidados del embarazo? Bueno, vamos a dejar algo, digamos, primero poner algo claro. Usualmente, para todas las personas que nos ven en la casa, es importante tener claro, digamos, que todo esto con relación al embarazo no es algo que se puede, digamos, generalizar para el público en general, para todas las mujeres, sino que van a haber casos en particular, digamos, que las cosas pueden cambiar. Entonces, vamos a decir en este momento, digamos, que los cuidados del embarazo se van a dar propiamente, en el momento en que la persona recibe la noticia que está embarazada. A partir de ese momento, debería de buscar la ayuda, digamos, en este caso, la clínica Levaes, el área de salud más cercana, o el hospital, para iniciar su control prenatal. Pero eso es desde el momento en que recibe la noticia de que en la casa van a ser padres. ¿Cuáles son los beneficios que una persona va a recibir a la hora de ir a estas consultas prenatales? Bueno, muy importante la pregunta, ¿por qué? Porque desde el inicio, desde temprano, desde más temprano que empiecen los controles prenatales, vamos a ver el estado de salud materno, ¿verdad? Y eso me va a decir a mí cómo puede ser o cómo puede avanzar ese embarazo hasta la semana 40, ¿verdad? Que es más o menos donde esperaríamos que ya el bebé nazca, las 40 semanas. O lo que las personas en la comunidad dicen, los nueve meses, ¿verdad? Que son las 40 semanas. Entonces, beneficios, bueno, van a llevar un control de la presión arterial, que es muy importante. Uno de los principales problemas que se presenta a lo largo del embarazo, podemos decir que al menos un 20% de la población de las mujeres que quedan embarazadas podría desarrollar hipertensión. Entonces, van a tener control de la presión arterial, van a llevar controles del peso, ¿verdad? También porque también el aumento de peso es proporcionado, podría llevarnos a padecer de diabetes mellito gestacional. También van a llevar controles importantes de iniciar lo que es el ácido fólico, el consumo del hierro, ¿verdad? Uno, para prevenir las anemias, principalmente el consumo del hierro, y el ácido fólico temprano en el embarazo para prevenir defectos del tubo neural. ¿Qué quiere decir eso? Malformaciones congénitas, tanto en la columna vertebral del niño o a nivel cerebral. Ahora, básicamente, de esas pequeñas cosas que a la gente a veces nos dice, que, uy, qué presa, que dura muy poquito, pero a pesar de todo, de lo que pueda tardar, son muy grandes los beneficios que podría ser, tanto para la madre como para el niño. Yo tengo una inquietud. ¿Cuál es el acompañamiento o en qué momento se puede o aporta el padre? ¿En qué momento es el acompañamiento que pueda hacer el padre en este proceso? Sobre todo en el proceso inicial, a partir de la noticia. A partir de la noticia. Bueno, el padre está vinculado en el embarazo desde el puro principio. En los controles natales, uno esperaría que el padre siempre acompañe a la pareja, tanto para que él reciba la información, esté atento, en caso de que muchas veces la mamá, si es su primer bebé, o a veces la noticia que era algo, que en este caso podría ser algo inesperado. No quiero decir no planeado, pero sí que lo tomaron por sorpresa. Muchas veces el flujo de información que se les da, les queda poco. Y a eso se les olvida, pequeños detalles. Entonces, vincular al padre en esta etapa es muy importante porque él se vuelve copartícipe del cuidado, tanto de la madre como del futuro bebé que viene en camino. Entonces, yo diría que desde el principio, hoy en día se maneja el término de familia gestante. Familia gestante, llámese el papá, la mamá y el bebé que viene en camino, pero muchas veces también se toma en cuenta, digamos, al entorno. El entorno, llámese los abuelitos, los hermanos, toda la gente que se va a estar vinculada alrededor de este embarazo. Entonces, muchas veces, desgraciadamente diría yo que el papá a veces no está presente durante el embarazo. Entonces, alguien cercano a la mujer embarazada podría formar parte, hacer ese vínculo en el nuevo concepto de familia gestante. Yo quería preguntarle además, ¿qué valoración tiene usted acerca del sistema de salud y la oferta de servicios que se le da ahora a la familia gestante? ¿Usted los considera que vamos por buen camino? ¿Considera que todavía hay mucho trecho por recorrer? No sé, ¿una valoración en esa línea? En el ámbito público, digamos, que es el que conozco, trabajé bastante tiempo en el Calderón Guardia, diría que es muy bueno a nivel, digamos, de primer nivel, ¿verdad? La atención, todo lo que se busca. Sin embargo, a veces el exceso de población, la saturación que hay de los servicios públicos, hacen que tal vez merme la atención o el tiempo que usted debería recibir. Yo siento que a veces yo cuando converso con las mamás embarazadas, a veces en una charla pequeña se nos fueron 20 minutos, ¿verdad? Y haciendo preguntas así, lo más general, lo más básico. Y allá a veces son solo 5 minutos, que a veces se les brinda 10 minutos y a veces no es suficiente. Sin embargo, cuando la atención se detectan situaciones de emergencia en el primer nivel, que son atendidas en el tercer nivel, la atención es bastante buena, diría yo, ¿verdad? De hecho, tenemos uno de los índices de mortalidad infantil más bajos a nivel de Centroamérica y Latinoamérica, que eso habla de que andamos bien en ese aspecto. Sin embargo, hay mucho por mejorar, ¿verdad? Deberíamos de, ojalá, invertir más en estos equipos, en personal, ¿verdad? Que pueda hacer frente a esta situación, que a veces todavía nos tiene un poco diezmados en relación a otros países, ¿verdad? Bueno, Randall, necesitamos hacer una pausa en este momento y ahorita regresamos para continuar con las preguntas que tenemos al experto. Muchísimas gracias por continuar acá con nosotros en su telerevista Vivir Mejor. El día de hoy, conversando con ustedes, acerca de un tema que se relaciona mucho con la salud futura de todo ser humano y son los cuidados del embarazo. El día de hoy nos acompaña don Randall Rivera, él es especialista en ginecología, obstetricia y salud prenatal. Don Randall, para continuar con este tema, quisiera preguntarle por ese periodo de náuseas, de malestar, todo lo que comúnmente conocemos como los hachaques, los famosos hachaques. ¿Cómo pasar esta etapa? ¿Cómo lograr pasar esta etapa? ¿Cómo superarla? Ok. Los famosos hachaques usualmente son muy comunes en el primer trimestre del embarazo. El primer trimestre del embarazo va del día cero a las 13 semanas aproximadamente de gestación. Ahí es donde esos cambios hormonales típicos, digamos, que se está presentando para la adaptación de ese bebé al cuerpo de la mamá, generan cambios hormonales importantes que producen mucho náuseas, usualmente vómitos matutinos, muchas veces dan dolores de cabeza, dolores en las piernas, punzaditas abajo del abdomen, etc. Entonces, usualmente esos es muy difícil, digamos, de controlarlos porque forman parte del proceso fisiológico normal, digamos, de adaptación al embarazo. Durante el segundo trimestre, casi que desaparecen solitos porque es como que el cuerpo ya de la mujer se acostumbró rápidamente ya al embarazo, pero reaparecen terminando el embarazo, vuelven a aparecer. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones? Bueno, para las náuseas, muchas veces las náuseas son provocadas cuando les dañan el ácido fólico y el hierro para tomar, muchas veces no les explican cómo tomarlas, ¿verdad? Empezando por ahí, tomar el hierro, por ejemplo, tomarlo con leche, tomarlo con café, tomarlo con otro tipo de lácteo, produce unas náuseas espantosas, ¿verdad? Hay un sabor metálico horrible que hace que la persona esté con esas náuseas o con el vómito. Entonces, simplemente hay que recomendarles a las personas que tienen que tomarlo con agua, con cítricos, que es lo recomendado, por esa parte. En el caso de las náuseas, que son persistentes, nosotros les recomendamos a ellos comer algo seco, algo como una galletita soda, como galletitas secas, como pancito tostado, digamos, cosas así que le ayuden a ellos a minimizar las náuseas, los malestares. Es exactamente la sensación. El reposo, ¿verdad? Dormir de lado también ayuda un poco por el reflujo, que muchas veces sienten que ahí viene algo, ¿verdad? Dormir de lado o levemente inclinado ayudaría. Y al final del embarazo, pues, mantener, digamos, esos controles normales, digamos, de ir a la consulta prenatal, normal, tratar de dormir bien. Usualmente ya el embarazo lo que exacerba son los dolores en las piernas, muchas veces ese dolor en el cansancio, piernitas hinchadas, ¿verdad? Que es típico el embarazo al final del día, ¿verdad? Básicamente son cosas que se van presentando y que uno trataría de irlas mermando conforme aparecen. Pero es importante, hay otras personas que no desarrollan ningún síntoma, ningún achaque. Durante todo el embarazo lo cursan súper bien. Entonces serían como las recomendaciones para quienes llegarán a desarrollarlo. Algunas personas desarrollan los achaques muy fuertes, otros algo muy leve. Y algunas personas, el vómito, que es algo de lo más común, que no se quita durante el primer trimestre. Y se convierte ya en un padecimiento que llamamos hemésis gravídica, ¿verdad? Que es que mucho vomitan y terminan, a veces hasta hospitalizadas, hasta lograr controlar esa parte. ¿Verdad? Don Randall, yo quisiera que tal vez usted pudiera referirse un poco al asunto de la alimentación y el peso que debe de tener una mujer en su estado de embarazo. Porque ya muchas ingresan al embarazo con sobrepeso, con obesidad. E incluso entonces durante ese periodo se perpetúa. Y a veces las personas no saben que esto tiene implicaciones hasta muy serias, ¿verdad? A la hora de dar a luz y durante todo este periodo. No sé si usted pudiera conversarnos. Nosotros esperaríamos, digamos, que una mujer durante la gestación gane entre 9 kilos como mínimo hasta un máximo de 16 kilos. No esperamos que gane los 16, digamos, sería como el rango máximo, el rango superior. Esperaríamos que esté entre 9 y 12 kilos. Principalmente para las mujeres que tienen algún tipo de sobrepeso, esperaríamos que solo tenga un aumento entre 9, 10 kilos, 11 kilos, ojalá que no supere los 12. Y estas personas que tienen un peso adecuado, que vaya entre los 9 y los 12 kilos, ¿verdad? A veces llegan a los 14 kilos y no llega a ninguna situación de riesgo. ¿Qué es lo que nos preocupa? Bueno, que hay señoras que a veces los antojos, ¿verdad? Que es muy típico en el embarazo, hacen que coman muchas cosillas. Y usualmente dan muchas ganas de los carbohidratos, de cosas muy grasosillas, que eso es como muchos de los antojos. Algunas les da por comer mucha fruta, pero algunas otras más que todo es como comía rápida, ¿verdad? Entonces, ese aumento lo que nos puede hacer esa ganancia peso adicional es que nos pueda llegar a desarrollar diabetes, diabetes propia del embarazo. Una mala adaptación de esos carbohidratos en el cuerpo produce que la mujer se nos vuelva diabética durante esa parte del embarazo y se vuelve ya un embarazo de riesgo, innecesariamente. Entonces, cambia del primer nivel de atención, que son las clínicas o los cebais, principalmente los cebais, a tener que ya ser controlada a nivel del tercer nivel de un hospital. Andale, voy a robarme el espacio de Fabiola para preguntarle, ¿la ingesta de líquidos asociada a la parte nutricional, cuánto debe ser la cantidad de líquidos? No, esperaríamos que se tome la misma cantidad de agua que tomamos nosotros, digamos, durante el día, en el que puedes tomar vos, aunque no estés embarazada, los ocho vasos de agua, digamos, a pesar de que las demandas de líquido podrían ser mayores para la mamá, ¿verdad? Pero buscaríamos que no exageren también en el consumo de líquidos, porque si bien es cierto, la filtración renal, digamos, en los riñoncitos, podríamos perder elementos importantes que podrían llevar a una afectación en el embarazo. Y, don Randall, ¿es necesario el consumo de algún suplemento paralelo a la alimentación que lleva la mujer embarazada? No es necesario en la medida que la persona se alimenta bien. Nosotros en Costa Rica, pues, sabemos que parte de la alimentación está muy basada en arroz y frijoles, ¿verdad? Entonces, siempre recomendamos que con el ácido fólico y el hierro sería suficiente. Sin embargo, pues, hay muchas mamás que también, aparte de la consulta pública, van también a una consulta privada donde siempre se les recomienda tomar algún suplemento. Entonces, yo diría que no les va a hacer daño, ¿verdad? A medida que la persona esté bien de salud, me preocuparía a esas personas que ya tienen un sobrepeso, como lo acotabas ahora, un sobrepeso previo al embarazo, ¿verdad? Que un suplemento la podría hacer ganar más peso del necesario, ¿verdad? Porque, si bien es cierto, lo que necesitamos es ácido fólico y el hierro, que es lo más importante, y el resto vienen a ser proteínas, nutrientes adicionales que, si bien es cierto, no le van a producir ningún daño a la mamá, pero podrían llevarnos a un gane de peso adicional. Bueno, Hernández, llegó el momento de hacer una segunda pausa. Entonces, vamos a ir con unos mensajes de interés y luego retomamos el tema. Por favor, quédense con nosotros y ya casi volvemos. Gracias por continuar con nosotros. El día de hoy nos encontramos desde la Universidad de Costa Rica, en las instalaciones de la Organización para Estudios Tropicales, conversando acerca de los cuidados durante el embarazo. El día de hoy nos acompaña el señor Don Randall Rivera, quien es enfermero, especialista en ginecología y obstetricia, con quien estamos compartiendo algunas de las dudas que queremos que así mismo ustedes puedan tomar apuntes en sus hogares. Don Randall, cuando estamos hablando de las dudas más frecuentes que las mujeres y que los futuros padres presentan en una consulta, ¿cuáles podría usted como puntear o enumerarlas como las principales? Claro. Usualmente ellos le preguntan mucho sobre qué comer, qué no comer, ¿verdad? Sobre todo. Les parecerá hasta gracioso, ¿verdad? Pero muchas veces le preguntan que si podemos mantener, continuar las relaciones sexuales durante el embarazo, que si mejor las suspenden porque eso le hace daño al bebé. Nos preguntan si hasta cuándo pueden trabajar, ¿verdad? Que la licencia de maternidad, en el caso de que la usuaria trabaje, le preguntan a uno también mucho sobre cada cuánto ir a la consulta prenatal, cada cuánto hacerse un ultrasonido, ¿verdad? Porque algunos los coleccionan, ¿verdad? Hacen un ultrasonido cada 15, cada mes, ¿verdad? Que coleccionan ultrasonidos. Y entonces dejamos claro los periodos, cada cuánto se puede hacer ciertas cosas, qué se puede comer, qué es mejor evitar. Y pues, por supuesto, muchas veces las dudas más importantes que tienen las señoras son las que toman algún tipo de tratamiento. ¿Qué les decimos? Bueno, habría que ver el tipo de tratamiento, a ver de qué manera se puede suspender, cambiar, o adaptar la dosis en casos necesarios. Bueno, yo quisiera que le diera respuesta a todas esas dudas que tienen las mujeres embarazadas, en relación a, por ejemplo, qué evitar, qué no tomar, si hay algún medicamento contraindicado, si hay que cancelar, ¿verdad? Cancelar todo. A nivel farmacológico, pues los medicamentos están clasificados por categoría, desde la A hasta la X, por decirlo de esa forma. Siendo los medicamentos categorías a lo más dóciles, digamos, para las mamás, pero ahí casi que lo que incluye, más práctico para ellas es el acetaminofén, por decirlo así, como que lo que podrían tomar. El resto de medicamentos son categoría B, C, D o X, ¿verdad? Pensando en que cada uno conlleva un riesgo, ¿verdad? Entonces, uno pensaría que si la mamá está tomando algún medicamento que no es acetaminofén, sino que está tomando aspirina, que está tomando, se me ocurrió, antibiótico, o que está tomando, padece alguna enfermedad autoinmune, toma algún medicamento de riesgo. Entonces, sí es importante consultarlo con el especialista que le lleva el control, ¿verdad? Para que le adapte el medicamento, solo suspenda o le dé uno nuevo, que sea menos dañino, tanto para ella como para el bebé, principalmente para el bebé. ¿Por qué? Porque los medicamentos producen, se llaman malformaciones del desarrollo o efectos teratogénicos, que es lo mismo. Entonces, lo que buscamos es evitar que el bebé vaya a nacer con alguna complicación asociada a algún medicamento. Entonces, muchas veces, si la señora se hipertensa antes de quedar embarazada, nosotros esperaríamos cambiarle tratamiento por un medicamento que le controle igual la presión arterial, pero que no le produzca daño al niño. Si la mamá tenía algún otro padecimiento, la enviaríamos, por ejemplo, si ya era diabética antes del embarazo, hablaríamos con el endocrinólogo para que le adapte las dosis de insulina, si toma insulina, para mejorarle y no le afecte en el embarazo. Y así, sucesivamente, con cada padecimiento, lo buscaríamos llevarlo a la mejor forma porque muchos medicamentos no se pueden suspender, ¿verdad? Y otros sí se pueden quitar, riesgo-beneficio. Randal, ¿y signos de alarma que las mujeres deberían, bueno, y los futuros padres también, tener en cuenta, ¿verdad? Durante principalmente ese primer trimestre, que es tan decisorio, tan clave, ¿verdad? Claro. En el primer trimestre, digamos, hay una alta incidencia de abortos, desgraciadamente, que es cuando se pierde la mayoría cantidad de embarazos. Uno dice que superado el primer trimestre, prácticamente el embarazo va, ¿verdad? Ya va en camino. Sin embargo, hay riesgos también, ¿verdad? Lo que esperaríamos, obviamente, digamos, es signos de alarma. Lo primero es un sangrado, ¿verdad? Yo a veces les pregunto a mis estudiantes, tanto en la maestría como los estudiantes de grado, les pregunto, ¿cuál es el sangrado más importante? ¿El del primer trimestre, el del segundo, el del tercer trimestre? Entonces, yo les digo, cuando me dicen, tal vez es del final, no. Cualquier sangrado, en cualquier parte del embarazo es importante. Entonces, para las mamás que nos ven, allá en la casa, o los papás que nos acompañan también, un sangrado en cualquier parte del embarazo es de riesgo, y hay que ir a ser valorado inmediatamente. Principalmente en el primer trimestre, porque la alta incidencia de abortos que se dan. ¿Qué otro signo de alarma podemos tener ahí? Bueno, les decía ahí que el exceso de vómito, digamos, durante el embarazo, como los signos propios de los achaques que hablamos al principio, el exceso ya no es normal, digamos. No el vomitar temprano en la mañana, ¿verdad? Pero el no parar durante las 24 horas es un signo de alarma que también es de consulta. La inflamación tanto de los pies, de las manos, de la carita, propio desde la mañana, que la persona que ya se hace levanta ya inflamada. Esos son signos, podrían ser signos de cambios importantes en el embarazo que la podrían llevar a una hipertensión. Dolor de cabeza insistente, también es importante estar en control. O la pérdida de apetito, el no consumir alimentos, el mantenerse más bien, el llevar dietas estrictas, todo eso más bien son signos de alarma durante el embarazo que deberían de ser controlados también, básicamente. Yo quisiera aprovechar eso que menciona sobre la presión arterial inducida por el embarazo. ¿En qué consiste? ¿Síntomas? ¿Cuándo debo preocuparme? ¿Verdad? Propio en el embarazo, como se va desarrollando, las mujeres empiezan a hacer cambios importantes, principalmente a nivel renal. Esto que vos me preguntabas ahorita, se llama hipertensión gestacional. Antes se llamaba hipertensión inducida por el embarazo. ¿Cuándo se llama de esa forma? ¿Se ha inducido por el embarazo hipertensión gestacional? Cuando supera la semana 20 de gestación. Después de la semana 20 y la persona no ha tenido ningún antecedente de presión alta, se dice que tiene la presión alta, pero producto del embarazo. Entonces, a partir de ahí, se llama hipertensión gestacional. La señora que ya queda embarazada, más bien siendo hipertensa, se llama hipertensión crónica durante todo el embarazo. Entonces, tanto para uno o para la otra, ¿cuáles son los cuidados que debemos tener? Bueno, es importante control diario, ojalá, de la presión arterial. La presión alta produce una serie de signos o síntomas neurológicos en la madre, o neurohipertensivos, que son, digamos, los que nos avisa que algo no anda bien. ¿Como cuáles? Bueno, el dolor de cabeza importante. No ese dolor de cabeza que es aquí atrás, como en la nuca, sino que es un dolor en la cabeza que irradia como de la frente hacia atrás. A algunas personas les dicen que es dolor de cabeza en diadema. Cambios en la visión, o sea, de esa visión borrosa, o lo que nosotros llamamos fotopsias, que son como destellos de luz. Algunas señoras dicen que ven como lucecitas que se mueven, ¿verdad? Que ellas las siguen. Esos destellos de luz importantes. También soniditos en los oídos, que muchas veces, en alguna ocasión, nosotros los hemos oído un pitito en el oído, que tal vez hacemos un cambio de movimiento a nosotros y nos suena. En la mamá la presión alta produce esa alteración en el oído, produce ese pitillo. O un dolor como la mamá dice que tiene como gastritis, se llama epigastralgia. Esos dolores son cambios importantes, digamos, en la presión arterial. Estamos hablando que son una combinación. Puede tener el dolor de cabeza con la epigastralgia, que es importante vigilarlo. Podría tener el dolor de cabeza con los destellos de luz, que también me dice que hay cambios neurológicos importantes producto de la presión arterial. Teniendo en cuenta esos cuatro elementos, el dolor de cabeza, los cambios en la vista, cambios en los oídos, en los sonidos, o ese ardor a nivel epigástrico, son signos hipertensivos que nos están avisando que algo está pasando y que debo de ponerme en control. Bueno, Randal, el tiempo, pues, lamentablemente nos ha ganado, nos hubiera gustado, ¿cierto, Fabiola? Poder seguir conversando, pues, más de este tema, pero creemos que da para un segundo programa en donde, pues, ojalá que pueda acompañarnos y seguir, pues, abarcando este tipo de preguntas que yo sé que en las casas también, pues, surgen todas estas interrogantes y precisamente ese es el objetivo, pues, agradecerle por su compañía y que ojalá nos lo podamos tener nuevamente a futuro. Claro, muchas gracias a ambos, más bien por la invitación y estoy a la orden en cualquier momento. Bueno, muchísimas gracias y gracias a ustedes por acompañarnos en este ratito de conversación. Les esperamos, esperamos su sintonía y pueden buscarnos en las redes sociales y también escribirnos. Muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.